¿Qué es el embajador de México en Naciones Unidas? ¿Qué es el embajador de México en Naciones Unidas? ¿Qué es el embajador de México en Naciones Unidas? Estoy muy satisfecho con esta noticia. Le tengo al doctor Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador de Naciones Unidas, toda la confianza. Es un profesional destacadísimo y un patriota. Me estaba comentando que va a utilizar en este proceso de convencimiento, de campaña a otros países, la frase del mejor presidente de México de dimensión mundial, la frase del presidente Juárez, entre las naciones como entre los individuos, es entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz y estoy seguro de que México va a formar parte de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y va a mantener sus principios de política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. ¿Tú, Juan Ramón, qué puedes decir? Pues en primer lugar, presidente, le agradezco la confianza y celebro que haya usted decidido que México participe. Creo que tenemos amplias posibilidades de salir airosos, toda vez que tenemos ya el endoso, como usted lo ha dicho, de toda la región de América Latina y el Caribe. Y, en efecto, nos vamos a mover con tres elementos fundamentales, presidente. La idea, señora del presidente Juárez, que sigue teniendo una vigencia extraordinaria. En el vestíbulo de la Asamblea General, en la ONU, hay un mármol que dice el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, que Juárez ha estado presente en Naciones Unidas desde hace muchos años. Un mural de Rufino Tamayo, que será otro emblema de nuestra campaña, que se llama Fraternidad, en donde aparecen siluetas de individuos tomados de la mano, con esos colores formidables que el maestro Tamayo sabía plasmar en su obra gráfica. Y con una pirámide detrás que nos recuerda también que México es un país milenario, que también queremos decirlo con mucho orgullo, que este es un país que tiene mucho que ofrecerle al mundo por sus raíces, por sus orígenes y por su cultura. Y, desde luego, con los principios constitucionales que usted nos ha indicado. Así que, a lo largo de los próximos meses, esperamos ir convenciendo a todos los países que México es un país confiable y que podemos estar en el Consejo de Seguridad, participando con otros estados en las decisiones más sensibles a nivel internacional. Creo que para el país, para el pueblo y para el gobierno de México, es un reto que vamos a asumir con enorme responsabilidad. Y, nuevamente, presidente, gracias por haber tomado esta decisión en favor de México y en favor de su política interna y extranjera. Pues, Juan Ramón, agradecer también la confianza de los embajadores, de los cancilleres, de los presidentes, jefes de Estado de América Latina y Caribe por su confianza, por su apoyo, por su respaldo. Y solicitar también, de manera respetuosa, a jefes de Estado, a presidentes, primeros ministros de otras naciones, su apoyo con México. Porque vamos a representar, no solo a México, a todas las naciones, con la dignidad que se requiere en el desempeño de este cargo, de ser parte, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, aprovechamos para pedirles a todos los jefes de Estado, presidentes de otros países, que le den, como siempre, su confianza a México, a nuestro gran país, a nuestra gran nación, por la fama y la gloria que tiene México debido, fundamentalmente, a su cultura, a sus civilizaciones que vienen de lejos, civilizaciones milenarias. Entonces, un abrazo a todas y a todos. Fraterno. 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 Fraterno.